Para mí el proyecto TICAS fue una experiencia muy bonita porque nos enseñaron muchas cosas y las actividades que más me gustaron fue la telaraña de ideas, armar y desarmar una computadora, eso yo pensé que no lo podía hacer, pero lo podía hacer gracias a la ayuda de los profesores que nos ayudaron y para mí fue una experiencia muy bonita y porque también a nosotros como mujeres nos acercó este programa a la tecnología, a usar las aplicaciones de Google. Lo que más me gusta de TICAS es de que nos quita el paradigma de que las mujeres tenemos que estar en la casa haciendo limpieza, consultándole al hombre y es algo que me gusta mucho porque nos enseña la tecnología y es lo que nosotros podemos hacer con muchas herramientas de la tecnología. Entonces para mí me gusta mucho porque me ha cambiado la vida, porque yo puedo ver la vida de otra forma, sabiendo que ya no estoy destinada a tener una estoma en la mano o a estar en la casa, sino que ya puedo hacer... ¡Gracias! ¡Gracias!